Un feliz cumpleaños Y rogamos todos por un día feliz, que Dios te bendiga, ahora y siempre amé Un feliz cumpleaños, Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz, que Dios te bendiga, ahora y siempre amé Por tus cumpleaños hoy te saludan, los redimidos del buen pastor Ya él pedimos más bendiciones, en cada día de tu existir Por tus cumpleaños hoy te saludan, los redimidos del buen pastor Ya él pedimos más bendiciones, en cada día de tu existir Yo me lo bendiga, gloria a Dios Natalicio feliz, natalicio feliz, que tú sientas la paz y la presencia del Señor Natalicio feliz, natalicio feliz, este año será el mejor Natalicio feliz, natalicio feliz, que tú sientas la paz y la presencia del Señor Natalicio feliz, natalicio feliz, este año será el mejor Natalicio feliz, yo creo en Cristo Yo soy el buen pastor Y conozco bien a mis ovejas Y ellas a mí Gracias por ver el video.